luego platicamos de eso si no vayan a LinkedIn y ahí lo van a ver, ahí está más que suficiente, muy bien explicado qué es eso y cómo evitarlo sobre todo la gente mayor vayas a dar una vuelta por ahí porque son los más son la población más vulnerable que hay en ese más propensos a que hay en ese sentido y no porque sean grandes o porque no trabajan en una oficina o si trabajan o sea, es parejo o sea, si lo que es la edad promedio de ese tipo de fraudes está entre los 50 en adelante entonces si vayan, échense una vuelta ahí a LinkedIn, porque también digo, si de repente yo si le usé y sus publicaciones están interesantes para los que nos gusta leer y los que no les gusta leer, pues bueno, ya luego iré subiendo algunos algunos clips si no, pues ahí en YouTube ahí también nos van a poder ver y pues bueno, esperemos que que todo salga bien en Facebook y ya también ahí de repente ya te sale mejor ponerlo en Facebook que en YouTube porque YouTube cada vez sube sus expectativas de que no tienes que tener 2 millones 450 mil este views ahí por favor yo sé que si hay gente que los no hace nada los hace pero digo, híjole cada vez lo ponen mucho más 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 difícil y la gente ahora pero es que será será también porque cada vez digo y que no se me vaya a ofender nadie pero cada vez es lo más común que es lo que genera más atracción fíjate hay algo de lo que quiero hablar no sé cómo diablo se llama esa moda no sé que es lo que God de lo que yo que no es lo más que no